La recomendación de la semana Para aquellas lectoras que han seguido la trama de esta serie, bien sabrán que Petula es una persona meramente superficial, materialista, sin buenos sentimientos, cuya vida gira únicamente entre el ser popular y acaparar la atención en todo momento, y que por ende Scarlet, es una persona meramente superficial, materialista, sin buenos sentimientos, cuya vida gira únicamente entre el ser popular y acaparar la atención en todo momento, y que por ende Scarlet, es una chica dark, más seria, intelectual, totalmente opuesta a Petula, sin embargo, al ver una parte importante de su familia en peligro, es capaz de hacer todo por recuperarla, y esta es a grandes rasgos la trama de este segundo libro. En lo personal creo que me quedaría con la primera entrega, pero como todos sabemos, la moda en estos tiempos es tratar de sacarle el mayor provecho económico a franquicias de este tipo, si no, vean los fenómenos que tiene Harry Potter o la saga de Crepúsculo, por citar algunos ejemplos. Este libro también se plasman ideas y consejos para algunas de las situaciones que uno como adolescente puede llegar a experimentar en el transcurso de esta etapa de la vida, y dándole también referencia a canciones, productos, marcas, que en ocasiones me hizo dudar si lo que leía era un comercial escrito de 302 páginas, o una historia con mensaje. Pero bueno, cada lector sabe si le gusta o no, es más dirigido como para niñas, pero bueno, al final de cuentas es lectura y lo importante es que lean, ya ustedes decidirán si es buen libro o mal libro, yo nada más les comento, y ojalá se animen a leerlo y a ver qué les parece esta historia que cuenta y nos escribe Tonya Hurley. Les repito los datos, es Ghost Girl, el regreso, de Tonya Hurley, de la editorial Alfaguara Juvenil. También si buscan la primera parte, la primera parte, bueno, obviamente se llama Ghost Girl, de Tonya Hurley, igual de la editorial Alfaguara Juvenil. Sigue con nosotros en Coffee Break.